Siento lo de Harry, pero me alegra tu vuelta, chica. ¿Senador? ¿Parker? ¿Qué tal la vuelta? Se quiere la gente de aquí, quieren a Harry o lo querían. Me gustaría dejarlo así. No creo que fuera un accidente. No me meto en eso. A ver si hay caja fuerte. ¿Qué haces tú para el gobierno? ¿Qué tal por casa? ¿Qué sabes acerca del senador Swan? ¿En qué coño me has metido? ¿Cuántos hay parques sobre esto? Demasiado. Se trata de algo más que mi padre. Tenemos que saber la verdad. Si se apoyase en el pie trasero, no pegaría como una princesa. ¿Quieres saber lo que le pasó a Harry? ¡Papá! ¡Por favor! No, 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 no